Linda mi negra, ¿dónde andará? Mi negra se me ha ausentado y a la mar me fui a llorar Linda mi negra, ¿dónde andará? La busco por todas partes y no la puedo encontrar Linda mi negra, ¿dónde andará? La han visto a mi negra, la han visto llorar Si mi negra llora, le han pagado más Déjenla venir llorando, que yo la he de consolar Linda mi negra, ¿dónde andará? ¡Fácil! ¡Fácil! Una pasión tan sincera jamás mi bien hallará Linda mi negra, ¿dónde andará? Hallará quien bien la quiera, menos quien la quiera más Linda mi negra, ¿dónde andará? La han visto a mi negra, la han visto llorar Si mi negra llora, la han pagado mal Déjenla venir llorando, que yo la he de consolar Linda mi negra, ¿dónde andará?